Bueno bandita electrónica pues llegó el momento de hacerles las recomendaciones musicales que ustedes ya saben que para eso me pinto sola y ahora les traigo un discazo que ustedes ya saben que pueden conseguir a través de www.empotv.com si prefieren una descarga digital o si lo de ustedes es un formato físico pues en todos los mix-ups del país y bueno la recomendación es el EMPO Red Label Disco Edición Limitada que trae dos CDs y dos DVDs con lo mejor de la escena electrónica mundial por ejemplo está Sidney Samson, Deadmau5, Fetlegrand, Aboba Millón entre muchos otros artistas y además de sus videos también incluimos las mejores coberturas, reportajes y entrevistas que pasan aquí en EMPO TV así que definitivamente EMPO Red Label es algo que tienes que tener en tu biblioteca musical ya sea en la digital o en los disquitos que tienes en tu casa para enfiestar muy a gusto todo el fin de semana y bueno para que veas un poquito lo que sale en este disco vamos a ver este video que es de Dennis Perer y se llama Hey Hey aquí en el EMPO TV este video ¡Suscríbete al canal y positive worship! Gracias.